Un túnel. ¿Qué? Un túnel. Bueno, voy por mis herramientas. Y yo te acompaño, compadre. Vaya, nomás son sonazos. Para Dios, para Dios, estos muchachos. Por favor, ¿qué? En serio, qué vaina, ¿no? Tenía que pensar que el tito iba a tener preso por la culpa de su hija. Yo no quiero ser palta, pero sinceramente, la verdad, la verdad, siempre vi algo raro en la chivola. ¿En Maripaz? Sí. Bueno, ya. Ahora que, no sé, nos estamos sincerando, yo también voy a contar la true. Miren, yo a veces intercambiaba miradas con ella y de repente, ella tenía una mirada como... De sicaria. De sicaria. Evidentemente, es una sicaria. Literal, literal. Pobre juventud. Siempre digo, el celular atrofia la mente. Yo he dormido con ella y no tenía nada de raro. Ella es una buena chica. Vale, bueno, linda, déjame decirte que yo pensé que tu prima era trigo limpio y resultó ser alina de otro costal. Ay, Pepito, es que ese es un asunto muy diferente. No, no, no. Abuelinda, un ratito, mira, 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 estoy chequeando acá la noticia. Dice, mira, la peligrosa adolescente, María Paz Lara Contreras, alias La Niña Sicaria, volvió a cometer un crimen, esta vez en el distrito de Chosica. A la muchacha no le tiembla la mano al momento de realizar sus fechorías, por lo que no dudó en intercambiar disparos con las fuerzas del orden. Como dijo el doctor Lavó, en este periódico de ayer, aguanta. O dice que enfriaba gente vestida de colegial. ¿Qué? Dios mío. No, 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 no. Si lo dice la prensa, es cierto. Miren, ahora yo recuerdo que un día vi una mancha en su uniforme que parecía sangre. No parecía, era sangre. ¡Ay, Dios santo! Debe tener sus granadas y su metralleta en la mochila. Sí, sí, hay que revisar su cosa, vamos. No, 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 nosotros no podemos tocar nada, porque se quedan ahí nuestras huellas y nos pueden incriminar. ¿Qué es eso? Sí, por favor, ya cállense, que me están asustando. Esta reunión es para pensar en cómo ayudarlos, nada más. Sí, sí, yo opino igual que Olinda. Yo digo, lo mismo. ¡Ay, la doña Francesca! ¡Son doña Olinda, don Gilberto, Pepe, Julie, la Tera y Joel! ¿Qué quieren ahora? Doña Francesca, mi compadre ha sido injustamente detenido. ¿Y a mí qué me importa? No se falta, pues hija, te hay consideración con tu familia política. Sabemos que el Tito no es santo en su devoción, pero han metido también presa a la niña. Sí, lo vi, pero ya no la conozco. Nunca he cruzado palabra con esa muchacha. ¿Y a Lorena? Tengo el peor concepto de esa mujer. Doña Francesca Jesús Mariposé, la niña es menor de edad. Y los padres son unos incompetentes, unos incapaces. Incapaces de criar bien a su única hija. Qué horrible, qué horrible tu corazón, horrible, Noni. Doña Francesca, díganos sin rodeos, ¿nos va a apoyar sí o no? Claro, vamos, hombre. No los voy a apoyar. No pienso mover un dedo por ustedes. Ya es hora de que aprendan a resolver sus propios asuntos. Yo no soy su niñera, ni su madrina, ni su comadre, ni su benefactora. Búsquense a otra para que los ayude cada vez que meten la pata, que es todo el tiempo. ¡Vámonos, familia! ¡Vámonos, Pepe! Tranquilo. ¿Qué les pasa, Coqui? Voy a llamarlo. ¡No, Dios, nada! ¡No vayas! Está bien. ¿Cómo les fue? Lo mismo de siempre, Jueli con Ejue. ¡No, Dios, nada! ¡No, Dios, nada! La Noni se ha vuelto una amargada. Y nosotros preocupados cuando ella estuvo catatónica. Ah, pero ya la vida le dará su vuelta a esa señora. De todas maneras. Por si no se han dado cuenta, están haciendo mudanza en la casa del ex profesor. Félix, ahora no, por favor. Estamos con otras cosas en la cabeza. ¡Vamos, vamos! ¿Qué hace el Coqui con ellos? ¡Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, Doña Francesca! ¡Está cada vez peor! Una mujer fría y distante, verdaderamente. Mi compadre no va a resistir la presión, yo lo sé. ¡El narigón la ha contagiado! Esa es, el ratatullo es una mala influencia, papá. ¿A mí qué me importan la madre y la hija sicarias? Yo quiero a mi compadre de vuelta ya. Sí, pues, Diego, solo tenía que llamar a su amigo general. ¡Uy, cabrón! ¡Paso! ¿El Coqui se confundió y se metió? Eso demuestra una cosa. ¿Qué cosa, papá? El corazón del Coqui sigue en esta casa. Ay, papá, tú siempre tan sabio. Disculpe, señora Francesca. Es que tantos años viviendo con los González que me confundí. El que sí sabe conquistar Nadie le puede decir nada Mírale... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!